Hola, bienvenidos. Lady Phoenix con ustedes. Pues ahora vamos a irnos de compras de shopping. Así que agarren su té, su cafecito, porque nos vamos de compras todo el día. Mi plan era de ir a HomeGoods, pero me fue a la Marshalls en vez de esos conejitos brillositos. Tengo uno de esos, muy hermosos. Y pues a veces pasa así que me voy a una tienda, pero se me atravesó la Marshalls primero. Dije, pues primero voy aquí y después a la HomeGoods. Así que ahora van a aprovechar de ver todas las compras. Mira, ese perrito se parece a mi Phoenix, a mi perrita. What? Lady Phoenix, todo donde quiera andas viendo a tu Lady Phoenix, a tu perrita Phoenix. Digo, miren qué bonitas flores. Solamente $9.99 por 3. Súper precio. Y este es para tomar sus juguitos ahora que viene el verano. Todo eso, primavera, verano. Y esta canastita de contenedor con hojitas preciosas. Y si a ustedes les gustan estas cosas de Ray Dunn, la marca Ray Dunn, son muy bonitas los vasos, las tazas. Y pues son muy neutrales también para todo el año. Estas lamas me encantan, preciosas. Parece que son lamas. Y esos floreritos, así como canasta, material de canastas. Ahí está mi bote de basura que compré. ¿Se acuerdan? What? Pero este está más blanquito. El que yo compré era gris. Miren esas cajas decorativas. Estas charolitas preciosas. Solamente $12 y algo. $13 por esta charola. Está súper bien, así estilo casa de campo. Farmhouse. Y miren esos platos azul con blanco. Me encantan. Los verdes también. Que son de Kate Spade. Que me encanta mucho todo lo de la marca de ella. También como estas toallitas. También es de ella, Kate Spade. Y miren estos súper cute. Esos conejitos hermosos. Un florero parece o plantero para ponerle plantas. Ando buscando algunas toallas. Me gusta refrescar cada año las toallas. Especialmente para mis hijos porque las ponen así todas más mugrosas que nada. Y miren estas preciosidades también. Voy a buscar cortinas. Y esta planta, miren qué bonita. Ahora sí entramos a la Home Goods. Miren ese sign. Me gustó muchísimo. No lo compré, pero me encantó. Está precioso estilo farmhouse. Y esos conejitos así como de tela. Con sus vestiditos. Me recuerdan que como si fueran así. Como shabby chic. Se le llama el estilo. Que es un estilo así como un poquito más. Como girly girl. Como para mujeres así con rosita. Blanco. Todo eso. Y también este verdecito. Miren qué precioso. Esto es diferente. Yo no había visto de estos. $14.99. Me gustó mucho el color. Ya saben que me encanta el color menta. Estilo Martha Stewart. El color. Y este me sigue hablando. What? Pero no. No me lo llevo. Porque pues ya tengo muchos signs la verdad. Pero está muy bonito. Y esas charolas tienen pequeñas. Tienen grandes. Estas charolitas son muy neutrales. Todo lo que está aquí es neutral. Especialmente para todo el año. Especialmente estos de Ray Dunn. Que son muy bonitos. Algunos están en especial. Así que aprovechen. También aquí en esta área. Tienen mucho color. Me gustan estos platos. Que parecen huevitos. Blanco con dorado. Que me gustan mucho estos colores. Esa combinación. Que ya saben. Los gris también son muy neutrales. Me gusta el blanco con azul también. Y aquí está el plato. Que me está llamando también. What? Se parecen a unos que compré. No hace mucho. Pero no creo que los voy a comprar ahorita. Pero miren que bonitos. De colores. Me gusta mucho. Que está saliendo así lo anaranjado. Como las zanahorias. Incluso las auperitas de zanahoria. Y aquí para los que les gusta lo rosita. Aquí está también un sinfín de rositas. Más pasteles. Color pastel. Rosita más oscuro. Y de todos colores. Hasta con moradito. Mira esos platos. Qué bonitos. Con los conejitos. Lo único. Que yo no tengo mucho espacio. Ya me estoy llenando de platos. What? Y pues la verdad. Me gusta comprar platos. Que sean más neutrales. Para toda ocasión. Porque si compro un montón de diferentes. Pues se llena uno mucho. Pero si ustedes tienen espacio. Pues con mucho gusto. Adelante. Compren así. Muy bonitos. Para llenar diferentes colores. Esos rojitos. Se ven muy bonitos. También como un fuchsia. Casi el color. Fuchsia. Fuchsia. What? Fuchsia no fuchi. What? Anyway. Los plateados con blancos. También muy bonito. Y pues todo esto. Muy neutral. Aquí les doy un vistazo. Si les gusta más el farmhouse. Estilo casa de campo. Miren nada más esos gallos. Gallinas. What? No sé qué serán. Kikiriki. Y si les gustan los gatos. Pues miren esta tacita. Esta es para ustedes. Porque está precioso. Súper cute el gatito. Y como ven aquí. Hay un montón de brillito. También cosas de cristal. Me gusta que están sacando el color de cristal. Así como de color. Como rosita. Y ahí están mis. Mis. ¿Cómo se llama? Mis Susi. Susi huevón. Algo así se llama. Lizzie Susan. Watch. Y miren esta preciosidad. Esta coneja. My God. Está gigantesca. Más alta que yo. Y esos platos están divinos también. Esta es la sección de todo lo rosita. Como ven. Precioso. Si les gusta lo rosita. A mí en particular me encanta. Pero como les digo. Me gusta más ser más neutral. Pero también conejitos en rosita. El año pasado no creo que vi tanto rosita. Ahora está saliendo mucho. También está medio shabby chic. Como se le llama. Para que decoren así como más. Como de holanes. O cositas así. Y miren el conejito este dorado. Precioso. Y que creen. Arriba está un carrito. Y va el conejito manejando la. El carro de zanahoria. Zanahoria. Dije yo. What? Claro que me destrampo. Y miren estos platos. Este es mi favorito de este color. Porque es azul verde. No azul verde. Es azulito. Y el conejo también estaba súper grandote. Más alto que yo. Y pues aquí ando buscando unas almohaditas también. Para refrescar mi sofá. Con almohadas nuevas. Y me gustó mucho esa piña en color menta. Pero lo crean o no. No me la llevé. No me la merco esta vez. Pero está muy bonito. Todo esto para verano. Para el verano. Y la primavera. Todo eso. Y aquí ando viendo las cortinas. Porque ando buscando cortinas. A eso vine. Y ya tengo varias tiendas que estoy buscando. Y no encuentro lo que quiero. Ando buscando como un cremita. Algo así. Un cremita. Pero bajito. Este se me gustó. Pero se me hace que está como muy oscuro. No sé. Este me encantó. También color así verdecito con menta. Pero no es muy neutral. Así que me voy a limitar a que sea neutral el color. Estas también me gustan más o menos. Y eso no es una cosa que digan. Que bruta como me gusta. Pero más o menos. Pero no encuentro. No encontré las cortinas. Pero hasta otro día será. Muchas gracias por ver. Por acompañarme ahora. Y esperen mis próximos días. Que vienen muchos más. Besos y bendiciones. Y... 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 Gracias por ver el video.